muy buenas curcuminos hoy os vengo a hablar de un tema que me habéis pedido muchísimo que es la retención de líquidos porque puede ser debido y qué soluciones o cosas podemos hacer para mejorarla vale voy a empezar por lo que puede ser debido a que tenemos esta retención de líquidos puede ser por una insuficiencia venosa vale que es un problema patológico puede ser incluso operable la insuficiencia venosa significa que no tenemos una buena circulación sanguínea también puede ser debido a una insuficiencia hepática ya que el hígado va a ayudar a la función de residuos de mejor circulación sanguínea con lo cual si hay un problema en esa parte puede ser debido que se provoque una retención de líquidos mayor de lo normal otro problema que puedes puede darse debido esto esta redención de líquidos de forma externa la insuficiencia cardíaca igual que la suficiencia venosa en una insuficiencia cardíaca mal funcionamiento del corazón puede ser que provoque un aumento de retención de líquidos por esa mala circulación sanguínea que vendría dado de la mano con la insuficiencia venosa también la obesidad es la principal causa de retención de líquidos con lo cual gente que esté con sobrepeso obesidad bajándose peso mejorará esa circulación sanguínea y esa retención de líquidos además de la edad cuando más va aumentando la edad es normal que haya una mayor retención de líquidos como estas son las principales causas además de una que es lógica pero la también la me gusta destacar que es el tema de la ropa si utilizamos ropa muy ceñida eso entorpece la circulación sanguínea eso puede ser una de las causas también que provoquen esa retención de líquidos como herramientas nutricionales pues tenemos diferentes potenciadores de la circulación sanguínea como puede ser la arginina el jengibre el ginkgo biloba que funcionan muy bien si hubiera una insuficiencia hepática pues obviamente trabajar con diente de león cardomariano etcétera también funcionaría muy bien vale tenemos que evitar los azúcares azúcares han visto se han visto y se han demostrado que empeoran la circulación sanguínea con lo cual azúcares y carbohidratos simples de alto inicio glucémico los retiraríamos vale la vitamina b6 también tiene una función que mejora la circulación sanguínea con lo cual alimentos en alto en alta cantidad de vitamina b6 como plátanos nueces patatas carnes ayudan a proporcionar esa vitamina tan importante para la circulación sanguínea y algo que seguro que sabéis que lo que me habréis oído más habréis oído es el tema de reducir el aporte de sal un exceso del aporte de sal que podemos incluso cuatriplicar cuatruplicar las dosis necesarias para nuestro funcionamiento un exceso de sodio va a ir conllevado con una retención un aumento del aporte hídrico vale porque retiene ese esas esas moléculas de agua con lo cual intentamos disminuir el aporte de sodio e intentemos potenciar el aporte de potasio ya que el potasio del sodio son antagonistas y un aumento de uno reduce el otro vale o sea que disminuimos sodio y aumentamos potasio y en esto también hay un retención de líquidos hay un mineral que es indispensable que es el magnesio que el magnesio ayuda a regular el exceso de sodio con lo cual el magnesio va a ser una buena herramienta también para mejorar la circulación sanguínea para mejorar muchos factores cardiovasculares aparte de muchísimos beneficios que tenéis que os dejo por aquí el enlace con el magnesio el que hablo de magnesio que es tiene muchísimos más beneficios pero también ayudaría para la circulación sanguínea vale después de estas de estas recomendaciones también os diría que hacer una alimentación lo que decíamos bajo en sal tan potasio y magnesio puede ser una muy buena opción pero también hay otros beneficios como mantenerse hidratado y estos beneficios de mantenerse hidratado uno de ellos es disminuir la reducción de líquidos porque pueda parecer un poco que me estoy contradiciendo el aumentar el aporte de agua va a hacer que disminuya nuestra reducción de líquidos vale siempre obviamente tenemos un agua mi infección normal mi infección débil además de mantener los pies en alto de movernos hacer ejercicio va a ayudar a movilizar esa agua retenida vale entonces esos son los consejos que os quería dar son los que más relevancia tienen el ámbito científico y aparte en la clínica son los que más utilidad encuentro para no enrollarme con otros y espero simplemente con estos o sea útil por si tenéis una atención de líquidos mayor pero normal que os vaya bien estos consejos de que os pueda ser útiles y de que podéis aplicarlo vale curcuminos como siempre deciros que si os ha gustado el tema os ha gustado el vídeo de hoy lo compartáis le deis me gusta y dejéis en comentarios cualquier cosa que queráis comentar consejos que os han servido a vosotros para para reducir esa reducción de líquidos o simplemente vídeo que queréis que toque que haga un vídeo sobre algo dejarme lo que eso me sirve para hacer los próximos vídeos vale muchas gracias por todo y seguimos a tope curcuminos